¡Dale, dale! Che, ponete eso vos, ponete la camiseta. ¿Qué pasa? ¿Te ayudís? Ponete la camiseta, boludo, no reñes, dale. Cerca del escenario, Lombardo lo quiera todo, ¿vamos? ¡No aplaudan por cualquier boludez, eh! Claro, no, no, muchacha. Ah, gitano. Mucha de tu madre. No, no te la pasé. Lo que necesité, gitano, ¿eh? 24 horas. Níguez está corriendo la bola, que Níguez está con nosotros. Porque hay muchos hijos de puta que los quieren mover el piso, ¿eh? Entonces hay que laburar. Hay un acto de la Virgen que... No sé de qué Virgen, no sé de qué Virgen, es bueno. Muy importante el acto. Viene el intendente, viene el obispo, va a venir mucha gente, va a venir... Fíjate tranquilo que te metemos todos los guachines, loco, te movilizo a todos los guachines. ¡Cállate la boca! Aprendí a escucharte, dije el otro día, aprendí a escuchar. ¿Sabés lo que es el punto? Ningún guachín, ningún guachín va a venir, querido. Escuchá, boludo. Entonces, mi gente no va, justamente. Nosotros no vamos. Queda claro, nadie va. A ese acto no vamos. ¿Están, muchachos? No, que la gente acá es muy religiosa, loco, ¿eh? Que a la gente es muy religiosa. ¿Y a mí qué me importa? No va nadie, te digo. Ni viejitas, ni nenitos, ni nenitas, ni señoras, no va nadie. El que va come polenta, por el resto de sus días. ¿Está claro? Se cortaron los planes, muchachos, ¿eh? El que va, se le corta el plan. Todo bien, tomo, somos todos satánicos, ¿entendés, Cristiano? Uno estaba tomando antibióticos, no tenés que tomar alcohol, boludo. Hoy somos todos satánicos. De dos horas, llega finalmente a nuestra ciudad la imagen de la bendita madre. Dice que no movilizaba, inmovilizo. Cambio de estrategia, ¿cuál es el problema, hermano? No es para que pongas esa cara de llorona a la puta madre, ¿va? Dale, buena cara, buena cara, buena cara. Señor Cristiano, ¿le puedo hablar? Dale, dale, habla, habla. Yo hace cuatro años ya que vivo en el barrio. Bueno, yo estuve en la inauguración de Pampartin, ¿qué más? Ay, yo viste que voy a todas las manifestaciones de mi mamá. Sí, sí, dale. Dale, ¿qué es que te toquen la vela? Dale, hermano, ¿qué? Una casa quiero. ¿Eh? Quiero una casa. Reguoso, boludo, pedílelele a la risa de madre por una casa. ¿Cómo me realiza una casa, pelotudo? Para tener una casa hay que romperse el orto, la puta que te parió. Anda, pedibuño de mierda, subí ahí, la puta madre que se arregló. ¿Adiós? Sí, mi mamá. La cosa de tu madre. Sí, Cristiano, ¿qué pasa? ¿Papá, qué pasa? ¿Va? 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 Pero Vidalis si no tiene que le corte las manos, así se limpia el pulo a partir de ahora con esto. Sí, abuelo, vamos que estamos con la gente, ¿eh? Vamos que se la pudrimos, la pudrimos, ¿eh? No, Rubí, vamos. Vamos con el nieve, con vos, papá. Vamos, vamos, vamos con los parques. Rubí, fíjate. Tenele cuidado con los parques, así los pibes. Tenele cuidado. ¿Volgué? Venga, subí, subí y dale. La junta que lo parió aquí también. ¡Queremos los parques! ¡Queremos los parques! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos allá! Escuchame una cosa. Estuve pensando en una cosita recién que se me ocurrió. Hasta que el gitano no vuelva, acá el que manda soy yo, ¿me entendés? Acá el que manda ahora soy yo, ¿me entendés? Porque vos tenés la sangre sucia, loco, ¿me entendés? Vos tenés la sangre sucia, tu hermano es flor de puto, loco. Tu hermano es flor de vigilante, loco. Y acá la gente en el barrio te mira torcido a vos, loco, ¿me entendés? Acá en el barrio mando yo ahora, papá. ¿Me entendés? Hacé la corta, loco. El señor Perota está indispuesto en este momento, va a tener que arreglar conmigo, señor secretario. Está bien, no hay ningún problema. Mirá que yo vengo acá con el mandato de cerrar. ¿A qué cerrar? No me va a preguntar. Claro, claro, hay que cerrar el número. Sí, dígale al diputado que con Lombardo usted arreglo bien. Usted le dice ello, con Lombardo arreglo bien. Que vamos a ir casi gratis, se la vamos a hacer. Porque hay gente de confianza, gente de nuestro riñón, se la vamos a llevar hasta Santiago del Estero, perfecto, por 200. 100, dígale 200 por cabeza. Dólares. No, peso. En usa dólares, acá peso. Tengo que ir a secretar. Ah, está muy bien. Así usted te da un chato de tu madre, no ves que esté con los funcionarios, estoy haciendo un negocio y me arreglo en el negocio, la puta que te parió. Sí, Rubito, ahí viene el gitano ya. ¿Viste? ¿Viene el gitano? No. No pasa nada, la concha de su madre. ¿Qué te piensas que le tengo miedo, gitano? No pasa nada, gitano es mi papá, ¿me entendés? Con el gitano no pasa nada, mi papá. No pasa nada. ¿Todo bien por acá? Sí, todo piola, ¿vos todo bien? No, todo mal. Escuchame, loco, te meto todos los pibes, todos los guachos dentro de la intendencia, ¿me entendés? Porque estamos con vos, gitano, ¿me entendés? Acá donde te van a... ¿Yo te pedí algo? ¿Yo te pedí, te pregunté algo? Entonces descame de joder, me tenés la cabeza así, querido. Pipi, 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 das pelotas en cine, tenés. Cuando se te pide, das, cuando no te callás. Está, me voy. Vení para acá. ¿Te ves alguna queja? ¿Yo? ¿No? Sí, vos. No, ninguna. ¿Ninguna? No. Entonces portate bien, portate bien, no me llenes al barrio de Falopalpedos. A Levante lo tenés que respetar, lo respetas. Está bien, está bien. No te aproveches que yo te quiero, porque vos sabés que te quiero y te aprovechás. No te aproveches. Yo también te quiero. Bueno, ¿todo bien por acá? Está todo bien. Acuérdate que yo te conozco desde que eras una mierdita así. Me tenés que cuidar. Si vos sabés que yo soy bueno, Cristiano es bueno. Cristiano es bueno. Te hace mal la merca vos. No pasa nada. ¿Estás tomando mucho? No, 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 está todo bien. No pasa nada, lo ves siempre. Está todo bien, todo tranquilo. No, no. Tomá, llévalo esto al chico. Sí, sí, sí. Secretario, disculpe la demora. Estuve un poquito abitrallado, gracias por venir. Bueno, hay que decirle al diputado que Perotti ya se siente mejor, que tiene que arreglar con él todo, ¿me entendés? Que tiene que arreglar con él todas las cosas. Si querés, yo te lo presento y directamente arreglar con él. Y a mí todo esto me resulta muy raro, ¿no? ¿Qué raro qué? ¡Ah! ¡La gorra, loco, la gorra! Tranquilo que somos gente de gitano acá, papá, no pasa nada, somos gente de gitano. No pasa nada, pará, ¿qué sé? La concha de tu madre. ¿Es gente de gitano ese, loco? No tengo nada, loco. Sí, vos no tendrás falopa, ¿no? ¿Está limpio? Estoy limpio, comisario, no pasa nada. Vos sos lombardo, ¿no? A ver si es cierto. No tengo nada, no tengo nada. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es? No sé, me pusieron eso, no es mío. Me lo pusieron, me lo plantaron, loco, me lo plantaron. Te lo voy a incautar. Portate bien, lombardo. Te mando un beso el gitano. Cuídate, ¿eh? ¡Vámonos! ¿No hay bien? Están armaste vos, loco, están armaste vos, ¿me entendés? ¿Qué me arrastre ya, mi gente, loco? ¿Cómo es que sacás a mi gente de mi confianza, hermano? Vos caminás con los vigilantes, como tu hermano, la puta que te parió. ¿Qué te hice? A ver, decime, ¿qué te hice, loco? Decime, batime la puta, loco. Batime el justo. ¿Vos hablás? ¿Sabés qué es lo que sé? Que estoy indignado, loco. Estoy indignado que vos y el gitano siempre me miran así y me adjudican las cosas malas del barrio todo el tiempo. ¿Sabés qué te pasa a vos, gordo? Se te fue un celujete a vos. Porque sabés que después del gitano vengo yo en el barrio. Es esa, ¿no? Batímela. Bueno, no vas a hablar gitano en vez de escaparte, cagón. ¿Cuánto pediste? ¿Eh? No te hagas el pelotudo conmigo. El diputado, los viajes, ¿cuánto pediste? Ah, la moví ese de Santiago Lentido. Ah, esa salada mesa, ¿cuánto pediste? No, acá te pido la que está todo... En realidad está todo mal, ¿me entiendes? Porque se cayó, loco. El chabón es medio que se fue de chamuyo. Quédate ahí, sentado. Se me fue de chamuyo, loco. Es un puto del orto, ¿me entiendes? Habla bien, es un diputado. Lavate la boca. Está bien, Gita. Anda al colegio. ¿Por qué se cayó? No sé, me batieron que la movida se cayó. ¿Con quién hablaste? No, que vino el privado, posta, ¿me entiendes? ¿Privado? ¿Privado? Sí, el directo, posta nada. Posta nada, con vos nada. Decirle a ese señor que Perotti le quiere hablar. Llámalo por teléfono. No, para, Gita, no escucha. Para las pelotas. Habla por teléfono al diputado. Ah, el tipiola. Sentate ahí, sentate ahí, me tenés cansado. Tarado. ¿Qué querés que dicen de vos? ¿Qué te metés en la política? No, no me quiero meter en las cosas tuyas, ¿me entiendes? Porque vos estabas preso y yo estaba ahí, ¿me entiendes? Y yo tuve que resolver la situación como pude. Pero ¿para qué lo hacés? ¿Para qué lo vas a hacer? Yo le dije... ¿Para qué? Vos sos el que manda, ¿me entiendes? Yo ya se lo batí. ¿Y con eso qué? ¿Qué ibas a ganar? ¿Y con lo que ibas a ganar? ¿Qué ibas a hacer? Te ibas a comprar zapatillas. Te ibas a comprar ropa. Para eso querés la Gita. La Gita hay que tenerla para otra cosa. Para un proyecto, para los demás. Querido. Yo tengo un proyecto. ¿Qué proyecto tenés vos? ¿A dónde estás yendo, hermano mío? ¿Qué proyecto tenés? Yo sí. Vos sos mi proyecto. El Tucán es mi proyecto. La Chechu es mi proyecto. Levante es mi proyecto. Habla por teléfono. Quiero hablar con ese pelotudo. Es que ando muy zarpado, ¿me entiendes? Estoy muy metido en la gilada, loco. Pero quédate piola que está todo bien, ¿me entiendes? Es todo mal. Yo voy a salir. No, no, yo me estoy rescatando, ¿me entiendes? Quédate piola. Perdoná, Gita, no. Perdonáme, por favor. La última vez que te perdono, ¿eh? No te perdono más. A vos no te perdono más. Caballero el tifo, ¿eh? ¿Lo viste? Están acá en un bar de acá a la vuelta, donde paran ellos. ¿Quieres que vayamos? Va. Vamos. Ya te lo hablán de gitano, ¿eh? Ya está, está en el sobro. Este chabón está, está tomando café. Hermano, ponete el saco. Bueno, entre todo le pido disculpas por lo del pibe, pero usted entenderá. Por ese trabajo que usted quiere, 20.000 por el viaje, es ridículo. Mínimo 50.000. Y cuando diga 50.000, poniendo plata de mi bolsillo. Pero 20.000 es una pelotudeza. Sí, sí, algo de eso me estuvo pareciendo a mí. No te, me desinteligencia, no lo voy a engañar. Lo que pasa es que al diputado le pareció lo mismo. Bueno, entonces dígale al diputado que si yo estoy aquí, ¿por qué el negocio me interesa? El asunto es que ya cerramos con otra gente de Santa Fe. Compré también mucho más cerca, son de Ceres. En un par de horas de colectivos ya están en la banda. Y me parece que esta conversación no tiene más sentido. Yo le doy mi palabra que en el futuro vamos a hacer algún trabajo juntos. Yo se lo agradezco en el alma, estamos muy contentos. Pero mientras tanto, con los 20.000, ¿qué vamos a hacer? Porque ustedes nos vinieron a buscar a nosotros, nosotros no nos fuimos a buscar a ustedes. Bueno, mire, usted me pasa dos o tres nombres de su gente y yo se los meto en el Congreso. Ah. Planta permanente. El diputado termina su mandato y ellos continúan trabajando por el resto de su vida. Cuando os piso mierda, no me limpio los zapatos con la lengua. Pero ti. Que te quede claro. Ustedes nos deben a nosotros 20.000. Y te voy a decir algo personalmente. A vos. Gente como vos conozco hace muchos años. Vos y yo nos vamos a volver a encontrar. Y yo te aseguro que personalmente me voy a ocupar de que la gente de tu provincia no te saluda nunca más. No. No. No.